Música Esto es, vamos a sacar un café oscuro ¿Qué hojas son? Esa de Nogal Música Creo que ahora no vamos a andar ninguna lana Aquí cuando vamos allá, adentro tengo 7 minutos ¿Y cuánto tiempo tiene que hervir ahí? Por lo menos unas 2 horas ¿Cuántos años llevan trabajando ustedes? Yo ahora último Podría decirle 15 años Firme de nuevo retomando Mi telar Retomando todo Pero yo en el comienzo Yo venía, aprendí a hacer estos trabajos El peñido Pero después lo dejé Por mi estudio, después me casé Porque quería a mi hijo y todo eso Y ahora como ya están grandes Entonces retomé de nuevo Aquí tenemos Tenemos la oveja Que me gané de un proyecto Antes tenía la oveja rústica Y esa oveja No era como de De lana Entonces después postulamos proyecto Para mejorar la calidad de lana Con esta lana, da una lana buena Y este Vamos a sacar el verde pistacho Con este de lana Verde pistacho Un salvestre Con esa oveja que dice usted ¿Cuántos billos? ¿Cuántos gramos, kilos de lana? En esa me sale Me tiene que dar hilado como un kilo de hilado Un kilo doscientos Este billón Porque este billón si pesa Tres kilos, dos kilos y medio Al lavarlo Disminuye toda esa grasa Al berin Y entonces queda Claro, se disminuye Ese era tres billones Una vez que se llena el uso ¿No es cierto? Se hace aspa Esto se llama aspa Para hacer las madejas Madejas como estas Ah, ya Y de ahí salen las madejas Y de ahí hay que volver a remojarlas Lavarlas Para ponerlas al teñido Esto ya pasaría Al teñido Después del teñido Ahora si queremos hacer una bufanda O queremos hacer un chapé La hacemos de una hebra Y si vamos a hacer un trabajo Como alfombra Hay que hacerlo de dos hebras Hay que torcerlo Juntar estos dos usos Juntarlo y hacer un torcido Para la frazada Para que quede más grueso Y más firme Porque la frazada tiene que ir más firme Por el uso diario Y la alfombra Cuando es piso Uno lo anda pisando Entonces para que de Más firmeza y más durabilidad Con dos hebras Y para las cosas de vestir Por ejemplo, ya es una hebra Porque son cosas más Livianas Y uno no anda Con ellos ¿La tiene puesta o no? Es el proceso De todo mi trabajo De Lila ¿Cómo se llama esto? Madeja Madeja Aspa Aspa Esta es la aspa Después esto usted lo echa A la olla de fierro Claro A la olla de fierro Y ahí lo tiene Primero hay que lavar esos ovellones Después estilarlos Lavarlos Estilarlos Estilarlos Hacer las madejas Después Claro Hacer las madejas Y teñirlas Después volver a lavar Volver a ovillar Lo mojar Porque no se puede echar seca A la olla Tiene que ir húmeda Después del teñido La lana va a quedar Así como No más Y ahí se puede empezar a trabajar Y ahí se puede empezar a trabajar Por ejemplo Este está teñido con la hoja de nubal Este Este está teñido con la hoja de O sea Con la flor de la papadalia Y este está teñido con flores Flores de lirium y ravioli Y este está teñido con la hoja del durán ¿Qué está haciendo acá? Este es un alfondo Es una bajada de Como bajada de campo Como bajada de campo ¿Cuánto demora más o menos trabajando? Este yo Si lo tejiera Me dedicara solamente en este Sí Tendría que sacarlo dentro de la semana ¿Pero trabajando casi ocho? Todos los días Claro, ocho horas ¿Ocho horas diarias? Sí Sí ¿Qué está haciendo acá? Sí ¿Qué está haciendo acá? Sí ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? ¡Suscríbete al canal!